El cerebro es una máquina bastante compleja, que tiene distintas partes. Depende de donde uno se golpea o donde tiene una lesión, es la parte que va a afectar motrizmente a lo largo del cuerpo. Por eso el lado derecho afecta a la izquierda y viceversa. Pero también es lo mismo el frontal, el lóbulo frontal, que el temporal, etc. Por eso la neuroplasticidad de hacer funcionar a otras partes del cerebro, para comandar la parte que dejó de funcionar. Sobre eso seguimos hablando con Miguel Silverio Silva. Absolutamente. Hay, como tú dices, hay zonas de nuestro cerebro que manejan determinadas áreas. Te maneja el habla, por ejemplo. Puede ser que te lesione el hemisferio cerebral izquierdo, que es donde hay predominio, por ejemplo, del habla. Tiene una persona un ACV y dice, pero si él tiene un ACV igual y le afectó el habla a él. Sí, pero fíjese en qué hemisferio cerebral. ¿Por qué? Porque aunque le haya afectado uno de los dos hemisferios cerebrales, hay uno que predomina, funciones que no predominan en el otro. En el lóbulo frontal, la parte frontal, como tú, para hablar lo que le sea más entendible, está el área de nuestra conducta. Entonces, lo que nosotros tenemos como normativa, como reglas que entendemos, si eso se daña, nosotros, esa área, por supuesto que se daña. Y hay comportamiento de nuestra, que la familia dice, no, él no era así como está ahora, él no era así, no. Claro, está agresivo. Claro, y es porque tuvo lesión en esa área porque golpe se lo dio ahí. ¿Me entiendes? ¿Y la neuroplasticidad en este caso funcionaría de alguna manera? Siempre funciona, pero funciona siempre de acuerdo a nivel, a la intensidad. Sí, porque no te va a sustituir. El punto está en que una neurona no sustituye la funcionabilidad de la otra que se dañó producto de este accidente. No la va a sustituir. Si la sustituyera, fuera sustituible la recuperación de la persona. Claro. Y la persona le queda en secuela.